Hola amigos como están y espero que bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Tecno Reviews El día de hoy les traigo un video bastante distinto ya que el gordo CD Key Deals nos ha traído un nuevo video al canal Nos está dando una mano, como saben estos patrocinios guiños saben amigos que nos ayudan un montón Para que podamos traerles nuevas cosas al canal, para que podamos mejorar la calidad Así que bueno, se agradece cuando apoyan también estos videos a estos sponsors que realmente lo que hacen es apoyar lo que estamos haciendo Pero bueno, además de eso voy a mostrarles un poco lo que viene a ofrecernos, se vienen las ofertas de la vuelta a la escuela Como ustedes saben pronto se viene la vuelta al cole, desde el 6 de agosto hasta el 3 de septiembre vamos a tener un descuento TR30 de un 30% Y después bueno, van a poder utilizar ese descuento pero va a ser de un 25% que está bien igual pero bueno no es el 30% Vamos a tener licencias, es vuelta al cole porque bueno sabemos que esto se utiliza mucho en lo que es ofimática Lo que es Office, Windows 10, vamos a tener licencias de Windows profesional Ahora vamos a ver en cuanto queda con el código Yo voy a comprar una licencia porque ustedes saben que yo no voy a hacer ningún tipo de publicidad si antes yo no lo pruebo Si antes yo no activo el aquí y veo que anda Ustedes saben que esa es la forma que tengo yo de manejarme Así que bueno, les quiero mostrar un poco todo lo que tienen para ofrecer Acá tienen una licencia que es para dos computadoras Recuerden que una licencia original de Windows, estas son licencias OEM OEM significa que bueno, que no tienen caja y demás y que pueden activarse en una sola PC Pero bueno, son relativamente económicas Siendo que una licencia de Windows vale como dice acá 118 dólares O sea, y a veces en otros casos hasta 200 dólares o más Pero bueno, tengan en cuenta que esta página CD Key Deals no se dedica solamente a esto Sino que también vende lo que sería serial de videojuegos Ahora les voy a mostrar un poquito, por ejemplo Far Cry 6 Tienen de todo un poquito, PUBG, tienen licencia de juegos acá, seriales de lo que ustedes quieran También tienen lo que serían las Gift Cards, las Playstation Network digamos Que son para cargarle y comprar juegos en la plataforma Bueno, hay de todo un poquito Si quieren después investigar y echarle una ojeada Hay títulos muy actuales Pero bueno, lo que quiero ir hoy es al video que vamos a mostrar como comprar Windows 10 Lo primero que voy a hacer antes de comprarlo es registrarme Como yo soy muy muy pajero Lo que voy a hacer es loguearme con Facebook Que es la forma más fácil de loguearte Básicamente cliqueas Se te aprueban unas cositas de tu cuenta De lo que sería Facebook Y listo, no tenés que hacer más nada Básicamente es un click Es tan fácil como eso mi amigo No te complico la vida Bueno, una vez que hiciste eso Vas a ir a donde dice Windows 10 Aquí Y vas a ir a donde dice comprar ahora Vamos a comprarlo Porque esto yo lo quiero comprar Cliqueamos y vamos a comprar Windows 10 Ahora les voy a mostrar como aplicar el descuento nuestro Que es TR30 Todo junto amigos TR30 Recuérdenlo Vamos a aplicarlo Y vamos a ver que pasa de 21 dólares Todavía lo está procesando A 15,02 dólares Tenemos un descuento de casi 7 dólares Lo cual está muy muy bien Vamos a seguir con la transacción Porque definitivamente quiero llegar hasta el final Inclusive les voy a mostrar como es que lo voy a activar Pero bueno Vamos a cliquear en Paypal Que me parece el método bajo mi punto de vista Más seguro Porque Paypal Recuerden que tienen esto que es Como generar una Como es que se dice en mercado libre Iniciar una Bueno, nomás con un reclamo o algo así Y podés mediar y te vuelven el dinero Así que no se hagan problema No los van a estafar Y Rapi Pago Bueno, acá dicen que tiene algunos cargos más Pero bueno Yo recomiendo Paypal Vamos a pagar en Paypal Yo ya tengo cuenta en Paypal Gracias a mi amigo SK Que me pasó los dolarucos Para comprar el Windows Para hacer la prueba Acá voy a blurrear un poquito Porque no quiero que se vean mis datos Obviamente Y bueno Y voy a continuar con la cuenta Lo voy a comprar Ahí dice procesando Y bueno Ahora van a ver Esto es lo que tarda Y van a ver Que la compra se realizó correctamente Bueno, como pueden ver Directamente me redirigió A lo que sería Este Mi panel Bueno, acá hay una prueba Que yo quise hacer antes Hace un rato Pero no tenía un mango en Paypal Entonces No llegué a concretarla Pero esta es la compra Que hice recién Que acá Acá sí tenía plata Porque Porque SK Un amigo youtuber español Me pasó por Paypal unos euros Para que lo pueda comprar Y pueda hacer el video Vamos a poner View Key Codes Acá nos va a revelar La clave de Windows Y bueno Get Key Si cliqueamos acá Vamos a ver Nuestra clave de Windows Acá la tenemos Y la vamos a activar Amigos La vamos a activar Porque hay que mostrar Que esto funciona Entonces Estamos en mi PC Coto Este es el video Del Coto del otro día Vamos a ir a propiedades Vamos a ir a donde dice Este Pará Me voy a fijar Si estoy grabando Porque si no se está grabando Me corto un huevo Vamos a ver Yo este Windows Igual lo tengo activadísimo Lo voy a activar de nuevo Porque me da paja Hacerlo en otra computadora Pero básicamente Pegan la licencia acá Van a donde dice Cambiar la clave del producto Pegan la licencia Igual si ven como muy rápido Pueden poner el video En menos 0,5x Si lo ven en cámara lenta Pero ponen siguiente Mis amigos Y van a ver Que los códigos Que ellos comercializan Funcionan perfectamente De otra forma Esto bueno Tiraría un error Y no funcionaría Amigos Esto es sencillo Acá no hay ningún tipo De cuento Ya lo están viendo amigos Acá no hay ningún tipo De truco Así que bueno Vamos a esperar aquí A que active Esto suele tardar un poquito Porque se conecta con internet Se fija con Microsoft Que esté todo bien Y demás Y bueno Se tarda un poquito Pero el resultado Siempre es positivo Bueno Con la activación de Windows Obtendrás la mejor experiencia Sin interrupciones ¿Qué hago? ¿Lo activo o no lo activo? De pana Activar Vieron que es medio lentejón Pero esto es porque es Microsoft No tiene nada que ver Con el servicio Que ofrece CDKiss Así que bueno Esto no le den mucha bolilla Voy a adelantar el video Porque se tarda 3 años El Windows En ver el tema de la licencia Lo voy a acelerar un poquito Le voy a dar un poco de velocidad Ahora Pero bueno Nada Van a ver que va a salir todo bien Bueno amigos No les voy a mentir Me fui a buscar un vaso de agua Me fui a echar un medio Todo Volví Y el Windows está activado Tarda su tiempo Así que esto no No se pongan mal Si bien que les tarda Tarda un poquito Pero bueno Acá vemos el cartel Que dice Hemos activado esta copia De Windows Perfectamente Windows está activado Esto significa Que funciona Perfectamente El servicio Que ofrecen Nuestros amigos De CDKiss Entonces Lo que voy a hacer Es proceder A recomendarlos CDKiss Deals Es una gran tienda La verdad es que funciona Lo que venden Y bueno amigos Los precios están buenos Así que aprovechen Recuerden que si quieren Adquirir algún que otro producto Pueden revisar En la página web Como les estoy mostrando Hay de todo Office Windows 10 No se Tienen todas las versiones De Windows que quieran Windows Server Aprovechen lo que más les sirva Los precios Con los descuentos Que nos ofrecen Para nosotros TR30 Recuerden un 30% De descuento En las fechas Que les comenté Que eran desde el 6 de agosto Hasta el 3 de septiembre Y bueno nada amigos Después de eso Un 25% Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Que es un poco mostrarles Este nuevo sitio web Para comprar licencias OEM de Windows Y bueno Espero que les haya gustado Espero que lo apoyen Porque esto también Me apoya a mi Obviamente nos apoya A todos los pibes De Tecnoreviews Así que bueno amigos Yo soy Cristian Les dejo un saludo Y nos vemos En un próximo video